...y antes de cada pregunta. Buenas Pepe, Ramón Robanda, ABC. Supongo que, bueno, habéis trabajado toda la semana pensando en que hay que ganar sí o sí en Málaga después de lo del otro día ante el Atleti, ¿no? Bueno, obviamente todos los partidos trabajamos para intentar ganarlos, pero los sí o sí en la jornada 11 no existen. Sí que es cierto que somos los primeros en reconocer que no estuvimos bien en Granada, que no estuvimos bien contra el Atleti, que tenemos que recuperar sensaciones, que tenemos que recuperar automatismos, que no hace mucho que los tuvimos. No voy a enumerar los partidos, pero los partidos anteriores que no salieron bien. Y eso es lo que hemos trabajado y lo que hemos puesto en marcha más allá del resultado de Málaga. Lo que queremos es encontrarnos con nosotros mismos, porque somos los primeros en reconocer el cuerpo técnico y futbolistas, que los dos últimos partidos no hemos estado bien. Yo más bien diría que hemos estado muy mal. Y, por lo tanto, eso es lo que primero tenemos que, desde ese reconocimiento, mejorar. Desde ese reconocimiento, ¿están nerviosos? ¿Ven normal que haya tanto nerviosismo alrededor del equipo? ¿O crees que hay una puntuación buena y que si incluso se gana en Málaga se llegaría al parón bastante bien? Bueno, obviamente la puntuación es la que es, más allá de que no nos podemos dejar solo llevar por la puntuación, sino porque lo último no nos ha salido bien. Entonces, en el lado positivo está que la puntuación es buena, estamos en el objetivo, en el objetivo que nos marcó el club al empezar, pero siempre reconociendo que tenemos que mejorar muchas cosas, trabajar cosas que a veces trabajamos y que no nos salen, y que, por lo tanto, si no nos salen, tenemos que incidir en ellas. Hola, buenas, Pepe. Florencio Ordoñez, Radio Sevilla, Cadena SER. Dado que viene el Betis de una derrota o de una secuencia de malos resultados, va a haber muchos cambios en el equipo y en la pregunta te incluyo también. ¿Vanderbar está ya al 100% y va a ser de la partida en Málaga? A ver, nosotros tenemos las bajas que ya conocéis, Alfred, por desgracia para nosotros, el partido contra el Atleti, en los últimos 20 minutos ya estaba lesionado y aguantó el chico, y bueno, es una baja importante porque viene jugando. Luego no acabamos de recuperar a Juan Vargas, que es otra baja importante para nosotros, pero, dicho esto, creo que tenemos los suficientes argumentos y los jugadores en disposición para lo que le decía Ramón. Recuperar sensaciones, además te lo digo más allá del resultado, ya no estoy pensando en el resultado, estoy pensando en irte en el descanso y en irte al final del partido con la sensación de que hemos trabajado bien, que lo hemos hecho bien, y luego el resultado en el fútbol, pasan muchas cosas que va de un lado o va de otro, pero, más allá de cómo hubiera terminado el partido de Vallecas, nosotros nos hubiéramos sentido satisfechos, más allá del partido de la Real Sociedad o de Valencia, y sin embargo, nos fuimos muy cabreados con nosotros mismos en Granada, y obviamente mucho más contra el Atleti de Bilbao. ¿Van der Bar? Van der Bar al 100% obviamente no puede estar, porque para estar al 100% necesita partidos, y tenemos que encontrar la situación de dárselos, en el momento actual puede ser una buena situación para dárselos, y a través de los minutos Rafa cogerá el estado óptimo de forma. Piensa que no es culpa de nadie, es simplemente que él ha tenido tres lesiones que le han mermado mucho, y bueno, si a partir de la jornada 11 es uno más de la partida, uno más para sumar, bienvenido sea. Y te quería preguntar también, has pasado por muchas situaciones de malos resultados, normalmente siempre has salido adelante, ¿tienes esa sensación ahora mismo? ¿Tienes esa buena sensación, digamos? Bueno, a ver, la sensación que tengo es mala por lo que te he dicho, porque en las últimas dos partidos las sensaciones fueron malas, eso es lo que queremos cambiar y queremos recuperar en Málaga. Ahora yo personalmente, como entrenador, bueno, cuando uno es entrenador sabe las cosas que pasan, cuando uno es entrenador y encima conoce bien el equipo en el que está, pues lo conoce doblemente. Obviamente no me quiero extender mucho en esto, porque no quiero dar pábulo a más páginas, pero yo lo que quiero es que el Betis gane, y voy a intentar hacer todo mi trabajo lo más fuerte que pueda para que el Betis gane, y eso es lo que me preocupa, centrarme en eso, y centrarme en sacar el máximo de los futbolistas, y por lo tanto lo que sí que tengo que reconocer es que a día de hoy no somos capaces de sacárselo, así que vamos a intentar que eso no suceda. En Málaga es una buena plaza para demostrar que seguimos sumando pasos hacia adelante, que el equipo quiere reaccionar, que el equipo quiere hacer las cosas bien, y lo único bueno, como te he dicho, es que todo esto está sucediendo con el equipo en mitad de la tabla, a cinco puntos del descenso, y por lo tanto tenemos esa tranquilidad. Pero no nos podemos dormir en eso, en eso estoy de acuerdo con todos aquellos que lo dicen, por supuesto que sí, y no nos podemos dormir en eso porque no he hecho más que empezar, y el que estés en la jornada 10 así no significa nada, significa que la liga te está dando avisos de que vas bien clasificado, una clasificación normal, pero que necesitas hacer más cosas. Buenas, Pepe, Ignacio Cáceres, 8 Andalucía, un poco por la pregunta última de Florencio, ¿te da la sensación que las críticas al equipo, dado en la jornada que estamos, han sido algo exageradas? Mira, yo respeto a todo el mundo, cuando uno es entrenador de fútbol sabe que está en un trabajo en el que todo el mundo, todo, absolutamente todo el mundo sabe más de tu trabajo que tú mismo, entonces, una vez que asumes eso, tú tienes que centrarte en lo que haces, en intentar sacar lo mejor, que es lo que le he dicho antes a Florencio, obviamente, creo, sinceramente, que todas aquellas críticas que hablaron de un mal Betis en Granada, y un mal Betis contra el Atleti de Bilbao, acertaron, no podemos discutir hechos que son clarísimos, que son verdades, yo no estoy contento del partido de Granada, no estoy contento del partido de Atleti de Bilbao, sinceramente, creo que nos equivocamos en muchas cosas, y bueno, pues eso, para eso están los entrenamientos, para eso está un cuerpo técnico, y unos jugadores que quieren hacer lo mejor para el Betis. Entonces, las críticas yo las entiendo todas, las acepto todas, como no puede ser de otra forma, mi trabajo es de una persona pública, y por lo tanto, lo que tengo que hacer es trabajar, y sacar lo positivo que hay de esas críticas, que muchas de ellas serán ciertas, y por lo tanto, mejorar. Y viendo los últimos partidos del equipo jugando con dos delanteros, y sobre todo el último contra el Atleti de Bilbao, ¿la idea de jugar con Rubén Castro solo arriba, toma algo más de fuerza? Bueno, no creo que fuera esa una de las causas por las cuales nosotros no hicimos un buen partido contra el Atleti. Creo que, si nos quedáramos en eso, sería una lectura por mi parte, hablo por mí, no por la tuya, por mi parte sería una lectura escasa y triste. Creo que hubo muchas más cosas que no favorecieron a que el equipo no estuviera bien. Esas son las cosas que necesitamos mejorar. A lo mejor una solución es, como ha dicho Florencio, la aparición de futbolistas que están de momento teniendo poco protagonismo porque tampoco les ha dado el físico para que lo tengan. No hemos acabado todavía el primer tercio de liga y estamos en un buen momento para poderlo hacer. ¿Qué tal, Pepe? Manuel Pedrero en directo para Amanecer Deportivo. ¿Qué tiene que decir de este Málaga? ¿Del tema, perdón? Del Málaga, del rival. ¿Qué tiene que decir? Sobre todo que tiene una gran carencia en ataque, que tan solo ha marcado muy poquitos goles, y sobre todo que ha convocado ahora a Jaquín Mastur, un favor que ha llegado ayer la documentación. ¿Qué espera de este Málaga mañana? Bueno, yo te puedo decir, yo me ciño al Málaga en el mismo escenario y las mismas circunstancias en que nos los vamos a encontrar, que es en su casa. Yo vi un buen Málaga contra la Real Sociedad y vi un buen Málaga contra el Deportivo de la Coruña. Son muy intensos en los inicios, algo que ya estamos avisados. Los inicios del Málaga son muy intensos, por lo tanto, nosotros ya sabemos lo que nos puede pasar si no mejoramos ese inicio de los cármenes o no mejoramos ese inicio contra el Atleti. Luego son jugadores rápidos, tienen futbolistas rápidos, tienen un buen centro del campo con Tisone, con Duda, con Recio, bueno, tienen fuera Camacho. Luego centrales experimentados, buen juego aéreo, buen balón parado con Duda. Bueno, es que es un equipo de primera división. Nosotros sabemos que el Málaga va a estar en la lucha con nosotros, es un partido de nuestra liga y tenemos que salir con la misma intensidad que ponga el Málaga, ni un gramito menos. Hola, Pepe. Samuel Silva, Diario de Sevilla. Después del inicio de temporada complicada que ha tenido Dani Ceballos, por todo lo que lo ha rodeado, ¿cuándo esperas ver al verdadero Dani Ceballos que tanto se le espera? Bueno, yo es que yo creo, Samu, que va todo un poco unido. Tú lo has dicho, en la misma pregunta llevas la respuesta. Muy complicado el inicio que ha tenido. Estamos hablando de un chaval de 19 años. No es justo ni sería honesto que cargáramos todos la responsabilidad del juego del Betis o las espaldas de Dani Ceballos. A Dani Ceballos le tienen que ayudar otra serie de futbolistas. Por ejemplo, la mejor noticia del partido contra la Leti de Bilbao es la aparición de Didier Digard. Bueno, pues lo mismo que a Rafa Van der Baer le ha costado llegar porque tuvo tres lesiones seguidas en la misma zona que no le dejaban ser el mismo. Bueno, el otro día ya vimos que sí que está. Importante noticia para todos. Yo creo que es un poco un cúmulo de cosas. Cuando el equipo cueja su mejor aspecto pues todo sobresale. Va a aparecer el mejor Joaquín, aparecerá el mejor Ceballos y todos juntos. Yo creo que cuando un equipo no encuentra el paso se merma la calidad y la competencia de todos. Hola, Pepe, ¿qué tal? Nacho Vento, Canal Sur Radio. ¿Estás cómodo? Once, once distintos. Cuando el equipo juega ropao parece que juega más cómodo. Cuando tiene que ir a por los partidos parece que le cuesta más. Y esos que dicen que el medio centro o que los medios centros defensivos, de corte defensivo, dejan al equipo como muy al retortero. Bueno, lo de los once diferentes si tú repasas nunca en el 98% de las veces nunca ha sido porque nosotros habíamos querido. Ya quisiera yo tener a Alfred en Dialle el domingo pero no está. Igual que pasó con Digard, igual que pasó en su momento con Petros expulsado, con Dani Ceballos expulsado, con lesiones de Germán o con la lesión de Bruno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no es porque el cuerpo técnico no tenga claro qué once tiene que poner sino simplemente porque entre expulsiones y lesiones no hemos podido. Luego, nosotros tenemos un equipo de un perfil que a veces los entrenadores tenemos una idea de juego, nos gusta intentarlo con los jugadores que tienes pero hasta que te chocas con la pared y ves que no puede ser. Y sin duda alguna el equipo ya ha dado muestras suficientes para hacer ver que donde está más cómodo es con el balón por delante de ellos, el equipo agrupado, con un medio centro fuerte, con la seguridad defensiva que te da el saber que cuando estamos juntos el rival lo tiene difícil y luego lo que dije en la previa del Atleti de Bilbao y eso es demostrable porque vosotros lo podéis ver, es que nos guste o no nos guste, los datos dicen que más del 95% de los goles que hace el Betis son en contraataque. Está habiendo los tres últimos partidos, los dos goles son de penalti desde el Betis por la mano de Rubén Pérez allí en Granada, el otro día también, ha recibido siete en total pero genera pocas ocasiones de gol. ¿Te preocupa eso? Bueno, es que va un poco a lo que te he dicho antes, que nosotros creo que estamos más cómodos con un partido como se nos dio en Vallecas, o un partido como se nos dio jugando con diez en Mestalla o contra la Real, porque el equipo sale a la contra, porque el equipo se junta más. Bueno, ya te he empezado diciendo que los entrenadores todos tenemos una idea de juego y que nos gusta trabajarla para que el equipo lo haga, pero cuando el equipo te da muestras de que es mejor que el cuerpo técnico se ponga al nivel de los futbolistas en cuanto a lo que te pueden dar y no hacer un embudo en el que todos pasen por él, es al revés, yo me tengo que acoplar a ellos y creo que las muestras que hemos dado es que cuando el Betis está junto, cuando no hay espacios entre las dos líneas de cuatro, el rival no lo tiene tan fácil. Hola, buenos días para Televisión Española, David Martínez, ¿a ti te preocupa que este tipo de partidos se le atragan al Betis siendo ante rivales que en teoría al final de temporada van a estar donde está el Betis? ¿no? Hombre, quizás, mejor que estemos arriba, pero a lo mejor te tienes que pelear con ellos. pero yo no, perdóname, no estoy muy de acuerdo contigo, porque si tú piensas el Sporting es un rival que va a ser de nuestra liga y estuvimos en el partido, hicimos una buena segunda parte y conseguimos ganar, el Rayo es un equipo de nuestra liga y en Vallecas creo que lo hicimos muy bien, la Real Sociedad creo que fue un partido que fuimos muy serios, o sea, que creo que ha habido un poco de todo, obviamente el equipo yo lo que quiero es que mejore, más allá del rival que tenga enfrente, mal entrenador sería yo si no reconociera las cosas malas que tiene mi equipo y por las cosas que tenemos que trabajar y lo que está claro es que, vuelvo a repetir, que ya he dicho empezando la rueda de prensa que tanto el cuerpo técnico como los futbolistas sabemos que los dos últimos partidos que ha hecho el Real Betis no están al nivel que nosotros pretendemos ni que el club quiere. Igual no me he explicado bien, me refería a que el Málaga va a ser un rival directo al final de temporada, no que con este tipo de rivales se os dé mal, sino que es un partido doblemente importante por eso, ¿no? Sí, sí, hombre, claro, pero es que es igual de importante que si fuera otro porque venimos de un partido perdido y cuando uno pierde un partido lo más importante es el siguiente sumar y creo que lo debemos de hacer así y como le he dicho a tus compañeros antes, más allá del resultado, una cosa que a mí me importa y mucho es las sensaciones con las que me vaya a mi casa porque en Granada sumamos un punto que puede ser muy importante pero las sensaciones con las que me fui a mi casa no fueron buenas y eso es algo que a mí personalmente me importa. Pepe, los primeros 15 minutos si los quitamos de en medio en los partidos o lo que ha ocurrido últimamente no nos importaría? Bueno, hoy hemos visto en esta misma sala hemos visto un vídeo del Málaga el Málaga contra la Real Sociedad en el minuto 13 ganaba 2-0 contra el Deportivo de la Coruña en los primeros 15 minutos el Depor no fue capaz de pasar la línea de medio campo así que ya les he dicho vosotros mismos. Hola Pepe Leandro y les he de la Sexta tú que has tenido que gestionar en el Betis situaciones extradeportivas bastante complicadas y que la has resuelto con cierta solvencia me gustaría preguntarte ¿qué te parece la situación de Benzema primero en el Madrid y segundo ¿cómo la gestionarías tú un entrenador con experiencia en este tipo de situaciones? Mira es que yo tengo tantos problemas en mi equipo y con mi situación de grupo en un club que necesitamos por todos los medios permanecer en primera división que no soy quien para meterme en problemas de un equipo tan grande como el Madrid y una persona a la que ni siquiera conozco no es que no te quiera contestar pero creo que sinceramente no soy el más indicado para hablar de eso. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.